La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Orden. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículos 23 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que la alegría de ustedes sea completa. Les he hablado de esto en parábolas, pero ahora ya no lo haré así, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que el mismo Padre los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos formar parte de la buena noticia de Jesús con convicción y entusiasmo para poder acercarte al Señor. Todo lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, se resume en que Jesús está junto al Padre, y como nos lo había prometido, está intercediendo continuamente por nosotros. Todo lo que pedimos en nombre de Jesús, el Padre nos lo da con cariño por una sola razón, porque vea a su Hijo Jesucristo en nosotros. Felices de ser en Jesús Hijo de Dios, de ser bautizados, pero es necesario seguir cuestionándonos en nuestra vida cristiana. El Padre, cuando oro, cuando le pido, ve en mí el rostro de su Hijo Jesús, ¿Revisando mis actuaciones, mis pensamientos, mi vida? Hermano, si le pides algo al Señor y sientes que no te escucha, mírate hacia adentro y revisa si estás reflejando el rostro de su Hijo Jesús. Dios lo da todo por aquellos que se parecen, se asemejan a su Hijo Jesucristo. Felices entonces, de poder verle en la Eucaristía, de comer de Él, y sobre todo, de luchar por imitarle cada día. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.